Mijail Nerone, desde las instalaciones de Co-Optica, nos dice cuáles son los beneficios que allí brindan y en qué casos los lentes multifocales son la mejor opción. Nuestro objetivo en Co-Optica es el cuidado de la salud visual. Ofrecemos chequeos visuales para todas las edades, tanto niños, adolescentes como adultos. Y contamos con diferentes beneficios, tanto en lentes de receta, como en lentes de sol, como en lentes de contacto. Después de los 40 años, la presbicia nos genera dificultad para ver los objetos de cerca. También tenemos dificultad para media distancia y lejos. Lo que recomendamos cuando tengamos 3 distancias para resolver son lentes multifocales, ya que se adaptan a la necesidad. Son 3 lentes en 1. En este momento nosotros estamos teniendo promoción de 2x1 en estos multifocales. Los recomendamos para la mayor calidad visual, mayor nitidez y mayor precisión en la rutina diaria. ¡Gracias! ¡Gracias!